Las tragedias acerca de niños olvidados al interior de los vehículos siguen siendo un tema recurrente en nuestro país, pues este martes se dio a conocer la muerte de un niño de dos años luego de quedar encerrado en un coche frente a una guardería en Angostura, Sinaloa. De acuerdo con Zócalo, el día de ayer cerca de las 15 horas, elementos de la Policía Municipal de Angostura reportaron el deceso de un menor de edad quien fue encontrado dentro de un Nissan Sentra, propiedad de la maestra de guardería. La mujer identificada como Marisela N' de 25 años, explicó que al momento de salir de su trabajo como maestra de guardería, subió a su vehículo, sin embargo, se percató de que el niño que es su sobrino, se encontraba sin signos vitales, pues se había quedado encerrado accidentalmente desde las 7 de la mañana. De acuerdo con el debate, el menor fue identificado como Jonathan de dos años y, según el relato de su tía, el pequeño pudo ser olvidado por su hermana, pues un día antes salió con el menor y ella solo tomó su vehículo para empezar sus labores. Los primeros informes de la policía ministerial detallaron que el menor de edad se encontraba dormido, por lo que la mujer no notó su presencia durante su recorrido hacia la guardería. Una vez que se confirmó el deceso del niño, elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para llevar a cabo las investigaciones correspondientes. Ha trascendido que la tía estará siendo investigada y en caso de comprobar su culpabilidad, enfrentaría el delito de homicidio imprudencial, delito por el que podría pagar una condena superior a 15 años de prisión, con formación de Zócalo, SBP Noticias y el diario de Juárez Fotos de Zócalo. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!